Estamos a punto de la extinción de la humanidad ¿Qué le sucede al mundo? La respuesta está en la Biblia No hay duda que nos encontramos en lo que la Biblia muestra En Mateo capítulo 24 Cuando se acercaron los discípulos a preguntarle a Jesús ¿Qué señales hace dos mil años? Él nos podría dar para que supiéramos Que nos encontramos en los tiempos finales Y dice en Mateo 24 versículo 3 Estando sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie los engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán Y oirán de guerras y rumores de guerras Mirad que no se turben Porque es necesario que todo esto suceda Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos En diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Damas y caballeros No fue hasta el siglo XX Cuando pudimos comprobar Que el inicio de estas profecías Comenzaba la cuenta regresiva Siempre ha habido guerras Siempre ha habido terremotos Siempre ha habido pestes Como la peste bubónica La pesta negra Etcétera, etcétera Pero nunca como en el siglo XX Se habían conjugado Nación contra nación En la Primera Guerra Mundial 1914 Y veintitantos años después La Segunda Guerra Mundial 1939-45 Y desde Dice el Instituto Sismológico de Boulder Que desde 1976 Jamás había habido la frecuencia Y la intensidad De los terremotos Que han comenzado a azotar al mundo Como el último terremoto en Chile Que casi mueve El equilibrio de la tierra Medio grado Vivimos en medio de guerras Y rumores de guerras Rusia amenaza actualmente Invadir más naciones Para revivir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas La China está tratando De dominar todo el mar Enfrente del Japón Para apoderarse de las islas Que no son de ellos Pero que quieren con la fuerza que tienen Tratar de dominar el mar Enfrente del Japón Tailandia, Indonesia, Filipinas Los musulmanes radicales de ISIS En el Medio Oriente Se acaban de levantar Hace algunos años Con el propósito De revivir el Califato Que es el Califato Es la sucesión de Mahoma Quieren otra vez Revivir el Imperio Otomano Que durante casi 500 años Estuvo Y acabaron con el Imperio Otomano Todo este panorama geopolítico Que estoy exponiendo en este momento Es importante para sentar nuestras bases Y tú puedas entender En qué posición está el mundo Porque el mundo está completamente ignorando Y la gente está completamente desubicada Y no les importa más que hacer dinero Y la moral Pero no les interesa el mundo en que vivimos Como en los tiempos de Noé Comen y beben Te acuestas Trabajas Y te duermes Y llegas a los 50, 60, 70 años de edad Naciste en las tinieblas Vives en las tinieblas Y regresas a las tinieblas ¿Qué diferencia hay? ¿De cuántos seres humanos? Y los animales Y dice la Biblia El mundo se encontrará Como en los tiempos de Noé Completamente desapercibidos Y caerá de repente Como un lazo Sobre los seres humanos La destrucción Que nunca te esperas Que tal vez pueda ser Si tú te mueres En esta misma noche ¿Qué dice la Biblia? Acerca En el libro del Apocalipsis Y de los profetas hebreos ¿Con qué cronología tan perfecta y tan exacta? La Biblia puso en orden El imperio Los imperios mundiales Desde hace 2,600 años Por los profetas hebreos Como el profeta Daniel Que precisamente dijo Daniel Primero se levantará a Babilonia Que es Irak Después vendrán los medos y los persas Tal como la historia Los certifica Después vinieron los griegos Con Alejandro el Magno Derrotaron a los medos y a los persas Y después vino el cuarto imperio El imperio romano Y desde hace 2,000 años Hasta nuestros días De acuerdo a la Biblia No se iba a levantar Ni Rusia Ni Estados Unidos Ni Japón Ni Inglaterra Sino que antes de que Cristo venga La Biblia profetiza Que se unirán Pongan mucha atención Se unirán Cinco naciones de Europa Y cinco naciones del Medio Oriente Formarán una confederación política Para formar el último gobierno Que dirigirá un hombre Con poderes sobrenaturales Diabólicos Que en la Biblia leía Diferentes nombres Se le llama el cuerno pequeño Se le llama la bestia Y el apóstol Juan Le llama el anticristo Este hombre con poderes sobrenaturales Conjugará y unirá El Medio Oriente con Europa Para garantizar el flujo Del petróleo de Europa Del Medio Oriente hacia Europa Podrá levantar la economía Que se está tambaleando Ahorita en Europa Como es en España, Portugal, Grecia E Italia Y este hombre con estos poderes El mundo se encarga ante él Porque el mundo no le interesa Si el presidente o el gobernante Tiene una moral O si tiene buenos principios Al mundo le interesa Simplemente la economía Estamos a punto de la extinción De la humanidad ¿Qué le sucede al mundo? La respuesta está en la Biblia La Biblia con una sola palabra Nos dice el problema Del ser humano La Biblia le llama Pecado Pecado ¿Qué es el pecado? Es una fuerza maligna Con la que tú y yo nacimos Esta es la razón Por la cual Dios Tuvo que bajar al mundo Hace dos mil años Damas y caballeros Para que en la persona Del Hijo de Dios El Señor Jesucristo Nos dijera Separados de mí Nada pueden hacer Nos desconectamos Hace miles de años De Dios De la fuente de energía Y hemos nacido en pecado Una fuerza maligna Una infección en el alma Que nos hace estar Unos contra otros Y hasta que el hombre Se vuelve a Dios Y regresa a la fuente A lo origen Del Creador Es cuando comienzas A hacer la paz con Él Y hasta que no hagamos La paz con Dios No podemos tener la paz Unos con otros Yo no puedo tener paz En mi matrimonio Ni gobernante Contra gobernante Hasta que primero Hagamos la paz con Dios Justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Ven a Cristo No te invito A ninguna religión Te invito a una cruz A que hagas conciencia De que tu vida depende De este hombre Llamado Jesucristo Arrepiéntete de tu vida Él tiene el poder De cambiar tu vida Y dile estas palabras Con tu rostro inclinado Con todo tu corazón Señor mío y Dios mío Te pido perdón Por mi vida Por mi soberbia intelectual Por mis pecados Porque me he convertido En un Dios En una diosa Creyendo que yo puedo Establecer mis mandamientos Morales Y la forma de vivir He comprendido que tú eres El Dios creador De mi vida El que me formaste En el vientre De mi madre El que me has cuidado Hasta esta mañana Y en tu misericordia Me has hablado Para darme la razón De por qué vivo De por qué existo Y ahora sé Que ese eres tú Jesús He aquí que ha terminado Mi búsqueda Al encontrarte a ti Te he buscado En filosofías En ideologías Y he encontrado Vano completamente Todo lo que el mundo Ha inventado Ahora creo que tú Jesús En esa cruz Pagaste con tu sangre Por mis pecados Que a los tres días Te levantaste De los muertos Y como creo que vives Te pido en este instante Que entres a mi vida Como mi Señor Y mi Salvador Lávame con tu sangre preciosa Dame el poder De transformar mi vida Para tu gloria Y los cortos días Que me quedan de vida Conocerte Y el poder De tu resurrección En el nombre de Jesús Amén